Todo está sobre la mesa actualmente en nuestros esfuerzos por aliviar esta crisis de solicitantes de asilo en la ciudad. Semana pasada recibimos 2.500 migrantes y otras semanas recibimos unos 4.000. Mi prioridad es no ver a ninguna familia con niños durmiendo en nuestras calles, dijo el alcalde, un día después que los medios tuvieran la oportunidad de hacer un recorrido por el nuevo albergue preparado por la ciudad en Brooklyn, en una antigua base militar de propiedad federal. El albergue para migrantes es financiado por el Estado y cuenta con múltiples tiendas de campaña que incluyen un área de registro, un salón de clases y una cafetería y en cualquier momento esperan recibir los primeros refugiados. Sin embargo, el concejal Francisco Moya del Comité de Inmigración en el Consejo Municipal expresaba inquietud, según él, por la falta de apoyo del gobierno federal. Esto ha hecho que todos los servicios que tenemos aquí estamos ya a capacidad, pero esto es un punto que tengo que seguir diciendo, que esto es el problema del gobierno federal. El gobierno federal no ha hecho su trabajo en ayudar a la ciudad de Nueva York. Con capacidad actual para 500, el albergue en Floyd Bennett Field se puede ampliar para albergar hasta 2.000 personas. La ubicación es para nuevas familias inmigrantes que tendrán 60 días para encontrar otro alojamiento. Esta es la única ciudad que está ofreciendo este tipo de servicio a migrantes que están viniendo acá. Nuevamente es el Estado quien paga la factura de este lugar durante el plazo de arrendamiento. El costo mensual se estima en cerca de los 2 millones de dólares y el costo total durante el plazo de arrendamiento supera los 20 millones de dólares. En Brooklyn, Ricardo Villarini, Noticiero 47, Telemundo.